¡Aplausos! Y en febrero empezamos ya a grabar la cuarta temporada Y estamos un poco a la expectativa De que van a querer hacer en esa cuarta No sabemos si va a haber un salto de tiempo Ni de cuántos años O si van a ser solo unos meses Entonces estamos un poco también pensando Si son unos años yo quiero cambiar de look Quiero que a Doña Blanca le den un meneo Por lo menos Pero bueno, estamos ahí esperando a ver Bueno, Doña Blanca parece que no Pero liga bastante, o sea, realmente yo sigo la serie Y realmente Blanca... Ahora está en impas, está en momento de impas Es un momento de reflexión, Blanca Sí, 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 de ver qué pasa Si quieres que la tercera será definitiva Y por fin poner a Blanca a un hombre que quiera Pues vamos a ver Porque también te digo una cosa Que si no hay conflicto se pierde el impas Claro, sí, sí Que no hay un personaje muy bonito para que te viera interés ¿Me puedes decir alguna película española que te haya gustado? De Vivir, no tu favorita porque no quiero que os mojéis Pero una película española que te haya gustado de todas Es que me han gustado muchísimas Mucho, pero mucho O sea, desde Truman, La novia, Nadie tiene la noche El clan, bueno, la de Fernando León Es que hay muchísimas, me estoy dejando, eh Y algunas que no están ni nominadas Pero sinceramente se está hecho con vida Y muchísimas Y yo creo que este año es una cosecha realmente muy buena Y además hay algo que te vas a ver a una película o a la misa O a una gracia Bueno, estoy todavía con la gira de Medea Que me quedan en unos 4 o 5 bolos por ahí Y aquí va a ensayar en marzo La rosa tatuada de Teresa Williams Para estrenar en María Guerrero En el centro dramático nacional Y hay una película ahí para otoño O sea que, bueno, iremos haciendo cosas Un saludo para Movies Eso no lo sé, pero resisten